La esclava Isaura Usted es un hombre casado y le prometí a mi madrina entregarme a un muchacho que desee de corazón casarse conmigo Tú vas a ser mía, Isaura Aunque sea la fuerza ¿Cómo deseas ser perdonado si continúo actuando de la misma manera egoísta? Mi deseo ahora es echarte a la cama y desflorarte Si me toca de nuevo, ya le advertí, voy a gritar No siempre habrá gente por aquí para protegerte, Isaura Quieta aquí y no le des problemas a tu señorito Tal como me gustan Asustadas Muy asustadas Ven acá, que vas a tener el placer de conocer a un verdadero sátiro, un dios del amor ¡Al suelo! No tienes idea de cómo disfruto a las vírgenes No, 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 no No tienes idea de where to die Muchas gracias ¡Deprisa, padre! ¡Deprisa, porque los hombres pueden despertar! Soy viejo, André Las piernas están duras y las manos tiemblan Intento quitar el cielo Basta de palabras y abra ya el candado, padre Ya está Tú haz lo que acordamos El caballo está listo Lo até ahí enfrente Y no mires atrás, hijo Después vuelves y nos llevas Hijo, vete muy lejos, hijo De modo que esos perros no te atrapen ¡Ay, hijo! ¡Hijo! No deberías estar de pie, Joaquina Yo no podía dejar de venir a despedirme de mi hijo André, traje esta laga por si necesitas protección Ahora ya vete, André ¡Vete! André Quédate callada que voy a huir, Rosa Llévame contigo Es un caballo Es un caballo, no puede Yo voy a huir, pero volveré a buscarte Mentira Tú quieres dejarme atrás Tú no sientes amor por mí Ya corre, André ¡Vete, hijo! No te eso ocasiona que algo malo te suceda Adiós, Rosa Cuidado El señor Leoncio fue al granero ¿Al granero? Pues ahora yo mataré al señor Leoncio No voy a dejarlo manchar la inocencia de Isaura Dios mío Tú no sabes tener la boca cerrada, Rosa No Yo solo dije que el señorito Leoncio estaba en el granero Yo no mandé a André a matar al señorito Levántese Que yo no soy un hombre que mate por la espalda como un cobarde ¡El negro huyó! ¿Qué es eso? ¿Un tiro? ¿Esos tiros a esta hora? Usted mató a mi madre Ahora lo voy a matar también, desgraciado ¡Lo voy a matar! ¡Vamos! ¡Tras él! ¡André! ¡André, huye! ¡Chico viene con más gente para atraparte! ¡Huye! ¡Huye! Ya me voy Me voy Pero volveré Volveré a matarlo, miserable ¡Vente, André! ¡Deprisa, vente! ¡Y tú! No te acomodes al lado del señorito Porque te tomo por los cabellos y te llevo al río ¡Vete! ¡Vete ya! ¡Largo! ¡El esclavo huyó! ¡Te voy a cazar, maldito! ¿Qué pasa, Leóncio? André, el esclavo huyó Voy tras él Robó mi arma Necesito un arma Es culpa tuya Todo es culpa tuya Tratas a los esclavos como si fueran animales Aprendí con usted, papá Prepara mi caballo, chico Estoy mareado Pusieron alguna sustancia en la comida ¡Ah, vete al demonio! ¡Mi caballo, holgazanes! ¡Mi caballo, idiotas! ¿Dónde está mi caballo? ¡Despierta a estas bestias! Fue aquella sopa Ya la vomité toda ¡Ve tras él, chico! ¡No lo dejes huir! Pero yo apenas puedo andar Estoy perdiendo a mi mejor esclavo Quiero a André de vuelta ¡No maten a André! ¡Señor Comendador, piedad! Nadie va a morir aquí Quiero a André vivo y entero ¡Ah! Disculpe, Comendador Pero tengo un terrible dolor de estómago Entonces ve tú, Leóncio No Solo no voy Por la mañana yo mandaré al Capitán Martiño Para que vaya tras él Esta hacienda tiene que dar ejemplo Si no, otros esclavos van a huir Todo es por culpa de tus castigos, Leóncio No hice nada diferente de lo que mi padre hacía Por ejemplo, la madre de Isaura La negra Juliana Azotada en aquel tronco de... Perdóname Vamos a casarlo mañana Quiero a ese maldito atado como un perro Señorito Al amanecer usted tendrá un encuentro con el Martiño Él será el juez del duelo Es verdad La esclava Isaura La esclava Isaura Una vez más, esposo mío Te pido, por favor Desiste de ese duelo Yo lo desafié Ahora no puedo rehusar Por todo lo más sagrado Por favor, mi amor No vayas No te desesperes No te lo dije Soy buen tirador De los mejores del país Hasta fui campeón de tiro en la academia militar Te lo pido Te lo pido Por favor, no vayas Debo ir Pero llevo el corazón de fiesta Tanto es el amor que tienes tú por mí Mucho más de lo que crees Promete que serás fuerte y rezarás por mí Te lo prometo Jura que tu amor solo es mío Lo juro Ahora presta atención El juez va a contar hasta diez Pero después del nueve Un poco antes del diez Yo giraré para disparar Ahí tú haces lo mismo Una bala va a matar al maldito conde Tiene que ser a la hora justa No lo olvides Antes de que el conde dispare Con dos tiros El conde va a caer Ahora escóndete ahí Sí, señor Nadie debe verte Vamos ya, chico Vamos Señor Aún está tiempo de desistir No puedo Yo lo desafié El señorito Leóncio no es decente Él podría disparar antes de tiempo Ese es un riesgo que tengo que correr Que sea lo que Dios quiera Gabriel Cuento contigo Si algo me sucede Por favor Cuida a mi esposa Nada va a suceder Dios es grande Pero esté atento Leóncio es traicionero Si ves que dispara antes Por favor, grita Empecemos Por acuerdo de los dos caballeros Que me conocen Ellos me han pedido Que yo sea el juez El doctor Paulo Fue llamado Para brindar atención En caso de herida de muerte Señores, por favor Les pido que desistan De realizar este duelo No desisto Ni yo Por favor, tomen sus armas Pónganse de espaldas Uno al otro Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve ¡Conde, cuidado! Hirieron al conde Fueron dos tiros En el vientre Y en el pecho Tenemos que llevarlo a casa Debo extraerle esa bala De inmediato Vamos Señor Chico Ayude aquí, por favor Vamos Por aquí Ayúdenos Ahí dentro Muchas felicidades Señorito Usted salió entero Qué pena que el conde No diga lo mismo Me pareció Me pareció que el señor Leóncio Giró antes de diez Fue impresión suya Observo bien Escucho muy bien también Y oí dos tiros Viniendo de lugares Diferentes Fue el eco Pero la segunda Pero la segunda vez Usted disparó arriba Y no hubo eco Ya le dije Que fue impresión suya Martiño Le estoy diciendo eso Leóncio Porque espero no ser Interrogado Ni por la milicia Ni por la justicia Con preguntas Sobre el duelo Pero si el conde muere Es muy posible Que yo tenga que hablar Una cosa Es un duelo justo Y otra muy diferente Un asesinato Usted no va a una expedición A un quilombo A la sierra de Cantagalo Si Pero a la vuelta Puede ser que la justicia Me busque Pues yo le pagaría Muy bien por decir Si fuera necesario Que yo giré en diez Y que le di dos tiros Al conde Y cuánto quiere pagar Le daré mil reales Es poco Serán dos mil reales Si me trae vivo Al esclavo André Que huyó de mi hacienda Anoche Debe haber ido Hasta el quilombo De Cantagalo Todo esclavo Que huye Va para allá ¿Cómo voy a hacer Para reconocer al negro? Tiene una letra A Marcada en un costado A de Almeida Voy a traerle ropa Del negro André Para ayudar a los perros A encontrar el rastro Del infeliz Cuando esté cerca Del quilombo Negocio cerrado Dos mil reales Yo digo lo que usted Quiera a la justicia Y le traigo de vuelta Al negro que huyó Pásela bien Señor Martiño Pásela bien Señor Leóncio Chico Señorito Hay una cosa Que no entendí ¿Por qué disparó Usted dos veces? Cuando mi hombre Disparó Y acertó al conde Yo sentí temor Y disparé De ahí pensé Ese hombre debe tener Dos balas en el cuerpo Una mía Y otra de mi hombre Ya entendí El señorito Disparó una vez Y tenía dos balas En el cuerpo del conde Luego disparé arriba Para justificar Las dos balas Chico Pero El señor Martiño Es muy desconfiado Ese hombre Ya está comprado Chico La esclava Isaura La esclava Isaura ¿Y mi hijo? ¿Dónde está? Él salió A un estado oscuro Es extraño Leóncio Leóncio no sale temprano ¿No dijo A dónde iría? No Solo oí cuando Cerró la puerta ¿No iría Tras el negro André? Lo dudo mucho Leóncio solo va Al trabajo Si corre Tras las esclavas Por favor Enrique Mi hermana no quiere ver ¿Recuerdas a la esclavita De anoche? Leóncio estaba fuera De su casa Esa esclavita Debió estar con el señor Chico Con algún Esclavo Corrió cuando oyó Los tiros Disculpe señor Comendador Leóncio no es un Disoluto Ni un sátiro Para dejar a su esposa En la cama E irse a saltar En el granero Muchos señores Que conozco Verían en eso La cosa más normal Del mundo No quise ofender A mi cuñado Isaura ¿Y mi hijo ¿A dónde fue? Por desgracia Comendador Tengo que contarle Que el señor Leóncio fue a un duelo ¿Un duelo? ¿Con quién? Con el conde Campos Gabriel por favor Necesito paños limpios Agua hervida Y una bebida Bien fuerte Enseguida Ay virgen santa No puedo ver sangre Estoy mareada Me voy a desmayar Gabriel saca a mi madre De aquí por favor Arriba madre Yo sabía que esto Te iba a suceder Mis sueños me avisaron Debiste haber tomado Más precaución Con ese maldito Tomás Conde Conde por favor Usted no puede hacer esfuerzo Ni tampoco hablar Voy a tener que extraer Esas balas Voy a estar aquí con él ¿Usted No prefiere esperar En la sala? No Yo quiero estar aquí Al lado de mi marido Muy bien Entonces por favor Ayúdeme a atarlo Los lienzos pueden servir ¿Va a tener que amarrarlo? Tenemos que atarle las manos Y los pies Va a dolerle mucho Y no debe moverse Durante la cirugía Espero que mi cuñado Vuelva sano Y salgo a casa No bastaba Toda la tristeza Que siento Hoy tengo esta otra Un duelo Entre Leoncio Y el conde El marido de Tomás Es realmente un espanto Señor comendador Hoy voy a hablar Con mi padre Para pedirle Los cinco mil reales Que faltan Para que el señor Miguel Compre la libertad De Isaura ¿Por qué ahora? Mi compadre Tu padre Acaba de prestarme Una buena cantidad De dinero No deberías Importunarlo ahora Por causa de Isaura Pero yo tengo Una razón muy importante Para pedirle el dinero ¿Qué razón es esa? No es secreto Ni para usted Ni para mi hermana Ni para nadie Que estoy encantado Con la belleza La educación Y el carácter de Isaura Por favor Señorito Enrique Así me siento avergonzada Isaura fue criada Casi como una hija Por mi esposa Y digo casi Porque no se puede Llamar hija A una esclava Isaura Fue obra de la vida De Gertrudis Donde ella más Se esmeró Gertrudis pasó Los últimos años De su vida En función De esta niña Por eso Es tan cara Ya lo pensé mucho Y llegué a una decisión Muy importante Señor comentador Usted disculpe Pero es mejor Que me retire Para que puedan hablar Más tranquilos No Isaura Quédate aquí Prefiero hablar En tu presencia No tengo ánimo Para pensar en otra cosa Que no sea en ese duelo Pero habla muchacho ¿Qué quieres decir? Enrique Piensa que no es momento El señor comendador Ya está preocupado Así como yo Con todo eso del duelo Yo tengo que hablar No puedo guardar más Dentro de mí Lo que me pasa por la cabeza En relación a Isaura Creció dentro de mí Un sentimiento muy fuerte Por Isaura ¿Un sentimiento? ¿Por una esclava? Sí señor comendador Un sentimiento De amor De pasión verdadera Tan grande y fuerte Que nunca sentí nada parecido En toda mi vida Pero Ya estoy toda avergonzada Yo sé que puede parecer ridículo Para un hijo de hacendado Como yo Apasionarme por una esclava Pero ¿Qué puedo hacer Si ya no logro pensar En otra cosa? Desde la hora Que despierto Hasta el último instante del día Mis pensamientos Son todos para Isaura Conozco bien a tu padre Querido Enrique Y sé que no le gustará nada Cuando escuche tus palabras Era lo que me faltaba Mi hermano Hasta ese punto Enamorado de mi esclava No soy el primero Ni el último En enamorarse de una esclava Malvina Pero la diferencia Es que quiero hacer de Isaura Una mujer libre Para poder casarme con ella ¿Es decir Que te quieres casar Con mi esclava? Exactamente Es lo que deseo Yo quiero dar la libertad A Isaura Para que sea Mi legítima esposa Por favor Señorito Enrique Ya no siga Isaura ¿Tú le prometiste matrimonio Al señorito Enrique? No señor comendador No le prometí matrimonio Ni nada Al señorito Enrique ¿Pero él Te lo propuso? Sí Yo le respondí Que no podía aceptar Porque soy una esclava Por lo menos Uno de los dos No perdió el juicio Muy bien Ya me había preocupado Que tú te entregaras A este sueño A este devaneo Del señorito Enrique Pero mi sentimiento Es fuerte y verdadero Y estoy seguro Que Isaura ya sabe eso Pero es una tontería ¿Mi hermano ahora Quiere casarse Con una esclava? Malvina Yo amo a Isaura Señorito Enrique Por favor No insista más En este asunto Pero claro que insisto Señor comendador Yo quiero casarme Con Isaura Yo voy a ser muy sincero Enrique Yo tuve muchas esclavas Bonitas en mi vida Bonitas Que harían perder el juicio A cualquier hombre Pero nunca me pasó Por la cabeza Pedir a una En matrimonio Enrique Ni nuestro padre Ni nadie En toda la sociedad Va a aceptar Que tú Mi hermano De una de las mejores Familias de la ciudad Se case con una esclava Ex esclava Muy pronto Si Dios quiere Malvina Aún así Es imposible Eso vamos a verlo Que son cinco mil reales Para nuestro padre Desiste Enrique Papá no va a prestarte ese dinero ¿Por qué no? Él tiene mucho más que eso En el banco Porque papá no va a querer Ser suegro de una esclava Ni de una ex esclava Isaura no es una esclava común Ni en educación Ni en apariencia Aún así Enrique Es ridículo Disculpa Isaura Yo te quiero mucho También quiero que seas libre Porque sé que esa era La voluntad de doña Gertrudis No necesita disculparse Es verdad Isaura va a ser libre un día Juré Y cumpliré Pero no quiero de modo alguno Que mi compadre piense Que apruebo esta petición de matrimonio Porque no la apruebo Muy bien señor comendador Yo comprendo que no quiera desagradar a mi padre Pero espero que venda Isaura al señor Miguel Cuando traiga los veinte mil reales Que usted pidió por ella Mi palabra está dada Y no me retracto Pero dudo que tu padre acepte ese matrimonio Aún cuando Isaura sea libre Eso lo veremos Ahora con permiso Voy a intentar conseguir el dinero con mi padre Yo voy a caballo Y vuelvo hoy con la respuesta Disculpen Hasta luego Enrique Adiós señorito Enrique La esclava Isaura La esclava Isaura Señor Conde por favor Cuando les traiga las balas Muerda este paño Esto va a evitar que se triture los dientes O se muerda la lengua porque va a doler Pero prometo que seré lo más rápido que pueda Listo doctor Pablo Aquí hay más paños, agua y aguardiente Dame aguardiente por favor Señor Conde Beba Beba bastante Beba más Yo no soporto Mi amor por favor solo otro poquito Muerda Muerda firme Sujétalo Calma con él Aquí está Se desmayó Él va a vivir doctor Doña Tomasia Yo hice lo que pude Pero no puedo mentirles Él solo va a sobrevivir de milagro Buenos días Gracias a Dios estás vivo ¿Y por qué no habría de estarlo? No seas hipócrita, Leoncio No mientas ¿Es verdad que fuiste a un duelo? Sí Pero ¿cómo lo supo, padre? Tu padre preguntó a Isaura ¿Dónde te habías ido? Y ella nos contó No quise contarles para no preocupar a mi padre y a mi esposa Cuenta todo y no escondas nada Le acerté dos tiros al Conde Campos ¿Y él murió? Si no murió, está por morir ¿Dos tiros, Leoncio? Lo normal es apenas uno ¿Mataste al Conde Campos? Eso es pésimo ¿Qué necesidad había de eso? Fui desafiado a plena luz del día No nos contaste nada Si le hubiera contado, me lo habría impedido Un duelo es algo que no se esconde, Leoncio Todo eso va a repercutir muy mal El Conde es un hombre de respeto Mucha gente no va a querer negociar conmigo Vamos a perder muchos negocios Ya no bastaba el escándalo con Tomasia Sino que matas al marido de ella con dos tiros Disparé y acerté Él disparó y erró Como vi que él iba a tirar de nuevo Sentí nervios y disparé por segunda vez Fue legítima defensa La muerte del Conde va a repercutir muy mal en la corte En todo el país Es un hombre de mucho respeto Fue miembro del parlamento Consejero del emperador Don Pedro II Amigo del varón de Maya Personas que están construyendo Las primeras vías férreas de Brasil Ay, Leoncio ¿Por qué estás siempre provocándome sufrimientos? Es una vergüenza para nuestra familia No pude rehusar el duelo Fui desafiado a plena luz del día Todo mundo vio ¿Y el Conde te desafió así? Sin más ni más, por locura Ten vergüenza, Leoncio Esa historia no habrá nadie que te la crea ¿A cambio de qué el Conde te desafió, Leoncio? Tomasia estaba hablando conmigo Leon lo confiesa sin vergüenza ¿Tuviste el descaro de dirigirle la palabra a aquella loca Aún después del escándalo que ella hizo en nuestro casamiento? Conozco al Conde Y sé que era un hombre de carácter Si te desafió Alguna razón debió tener Tal vez fue que agraviaste a Tomasia Ella vino a hablar conmigo Yo no tuve la culpa Fui abordado por la loca de Tomasia Cuando fui a comprar los esclavos Vaya Estás ahí trabajando En la cocina De modo que el comendador sienta pena por ti Me gusta trabajar, Rosa Adoro cocinar Para mí es un placer ¿Por qué el comendador sentiría pena por mí Solo porque estoy trabajando? Oh, y ella es tan buena Farsante A mí no me engañas ¿Qué te hice, Rosa? Que siempre traes tanta rabia contra mí ¿Pero crees que no te vi besando en la boca, André? Le di un beso en el rostro Él giró y acabó siendo en la boca Pero iba a ser para el rostro, Rosa Era un beso de despedida Yo no sé si volveré a ver a André Él me lo pidió y no tuve el valor para decirle que no Pero no era para la boca El deseo que tengo Es clavar mis uñas en tu linda cara De así ningún hombre en tu vida nunca más quiera saber de ti Rosa, no quiero pelear contigo No recuerdas cuando éramos niñas Tú eras mi amiga Fuimos criadas prácticamente juntas ¿Juntas? Yo en la barraca Y tú en la casa grande En las faldas de la madrina Corríamos por la cocina Por todo el patio Jugábamos a las escondidas ¿No lo recuerdas, Rosa? ¿No echas de menos nuestra amistad de niñas? No No lo decía, pero tenía odio Tú siempre fuiste criada como una señorita Y eres esclava Igual que yo Rosa, pero yo no tengo la culpa Y mi odio no acaba, Isaura Un día Un día vas a pagar por todo lo que me hiciste Un día te voy a hacer pagar todo lo que me hiciste Siempre me estás persiguiendo o intrigando Y lo voy a hacer ahora Le voy a contar al comendador Que pusiste el brebaje en la comida de los capataces Para que André pudiera huir Por favor, no hagas eso Lo haré Lo haré, claro que sí Y cuando el comendador descubra que tú ayudaste a André a huir Va a mandarte al tronco Y voy a gozar mucho al verte sufrir Mucho De ver como te están azotando en el cepo Yo solo quiero que mi André llegue al quilombo Con vida Allá él podrá esconderse Y que Dios Le dé la destreza a mi niño en la montaña André es muy listo Sabe andar en el bosque André fue criado solo, Joaquín Como un cabito salvaje Corriendo, corriendo, corriendo solo por ahí Corría, corría y... ¿Recuerdas eso, Joaquina? ¿Cómo no voy a recordarlo? André es mi hermana Manuela Vive de nuevo La cara de ella en un cuerpo de hombre Don Joao Doña Joaquina Ahora ustedes me van a decir ¿Quién fue el que puso la poción para dormir en mi comida? La esclava Isaura La esclava Isaura Señor comendador Yo necesito hablar Es algo de mucha importancia ¿Habla? Sé quien puso el brebaje en la comida Para hacer a los capataces dormir Y ayudar a André a huir ¿Quién fue Rosa? Fue Isaura ¿Isaura? Deja a Isaura en paz, Rosa Siempre estás queriendo perjudicarla Rosa Si estás mintiendo, vas al tronco No, comendador Yo no estoy mintiendo ¿Y cómo es que sabes que fue Isaura, Rosa? Yo estaba cocinando El guiso estaba amarillento, ¿sabe? Luego Isaura llegó junto al fuego Me pidió mirar el guiso Cuando volteé Tenía un color diferente En ese momento Yo no entendí, señor Pero después comprendí Así que Isaura ayudó al esclavo a huir Sí, señorito Leoncio Fue ella Ella hasta besó a André en la boca Ayer en el tronco Yo vi ¿Isaura besó a André? Basta, Rosa Ve a hacer tu trabajo Ve Rosa Dile a Isaura que quiero hablar con ella Y llama también a Joao y a la vieja Joaquina Quiero aclarar esa historia No, señor comendador Yo puedo llamar a Isaura Pero no tiene caso llamar a Joao y a doña Joaquina Porque no tiene nada que ver con eso Esclava insolente y atrevida Ahora quieres decirle a tu señor lo que debe o no hacer Ve a llamar a Isaura, Joao y Joaquina Ya, ahora Sí, señor Isaura besó a un esclavo También me sorprendió Quien sabe hacer esas pociones para dormir Es esa vieja Recuerdo que una vez yo estaba con mucho insomnio Y ella me preparó un té que me derrumbó Le conté todo al comendador Pero necesita ser tan intrigante y chismosa, Rosa Él está esperándote en la sala Para que le expliques lo del guiso de otro color Solo vas a conseguir Más castigo para doña Joaquina y don Joao Vas a ver Ya lo sé Yo no quería Pero sé que la cuerda siempre se revienta por el lado más delgado ¿No es verdad? El comendador mandó llamar a los dos también Ya lo ves Ya lo ves, Rosa Doña Joaquina ya fue azotada, Rosa ¿Es así que quieres conquistar el amor de André? ¿Poniendo a todo el que él ama en peligro? Desgraciado Vas a sentir el rigor de este látigo Déjelo en paz, chico Aramburucú Ayachío luluá Omualé Deja de hablar esa lengua de esclavos aquí Rochiflado Tú ayudaste a tu hijo André a huir de la hacienda ¿Eh? Confiesa Déjelo ya, chico Lo voy a matar y a ti también El tronco no fue bastante Si quieres más azotes, los tendrás El comendador mandó llamar a doña Joaquina y a don Joao ahora Se trata de saber quién fue el que ayudó Al negro André a huir de la hacienda Fuiste tú quien puso la poción del hechizo en mi comida ¿Quién fue el que tomó la llave para soltar a André de la cadena? ¿Quién le llevó el caballo para que huyera? Confiesa Escucha, chico El comendador espera en la sala y tiene prisa Si no fuese el comendador Haría tragar a ustedes dos este látigo hasta la garganta Ahora vamos rápido Van a explicarle al comendador ¡Vamos! No quiero mentiras ¿Quién preparó la cena de los empleados? Fue Rosa Fui yo Pero fue Isaura quien puso al guisado la poción para hacerlos dormir ¿Es verdad eso, Isaura? Rosa no vio nada Ella solo está imaginando Padre, ¿usted cree que Isaura va a confesar que ayudó a huir a su amante? André no es mi amante, señor Leoncio Es un amigo Como si fuese mi hermano Yo lo quiero mucho Pero continuó pura y doncella Como mi madrina pidió que fuera hasta el día en que me case ¡Vaya! Habló de mi madre Ahora volverá toda la tristeza a mi padre Sí estoy triste Y extraño a tu madre Y no hablaremos de ella Además de ese duelo Tengo que preocuparme de esa maldita fuga Isaura Tu madrina siempre te enseñó a decir la verdad ¿Fuiste tú quien hizo la poción para que Chico y los capataces durmieran? No, señor Yo le dije, suegro Rosa es muy embustera Vive intrigando contra Isaura, que no hace ningún daño Fui yo quien hizo la comida Pero fue Isaura quien puso la poción para hacerlos dormir ¿Fuiste tú, Joaquina? Dí la verdad Si no, tendré que castigar a Isaura No castigue a mi niña, señor No es culpa de ella Fui yo Fui yo quien hizo el brebaje para hacerlos dormir Vieja hechicera André tuvo que huir, señor Si no, el señorito León se lo mataría Atrevida Insolente André es hijo de mi hermana Es el hijo que no tuve, señor Me puede matar Ya viví bastante Déjame André vivir libre en el quilombo, señor No maltrate a doña Joaquina La idea fue toda mía, señor Comendador Yo traje las hierbas del campo Yo abrí el candado Yo tomé los arreos Y la silla para el caballo Yo fui quien hizo todo para que mi hijo André lograra fugarse Los dos confesaron Ahora serán castigados Vamos a colocar a David en el tronco de nuevo, padre Vamos a darle muchos latigazos a don Joao Señor comendador Les ha llenado la cabeza a los esclavos con historias Él está inventando que es el rey de África Moshio Bagabu Está prohibido hablar ese dialecto africano en mi hacienda a partir de hoy No tiene por qué, señor Esta lengua es como cualquier otra de las que se hablan en esta tierra Si alguien tiene que ir al tronco, soy yo Rosa no vio, pero es cierto Fui yo quien puso el brebaje para dormir en la comida de los capataces No dije Los tres tienen que ir al tronco Por favor, no castiguen a doña Joaquina ahora Ella aún está muy débil por los azotes que sufrió Su espalda está en carne viva Qué decepción, Isaura Tú ayudaste a André a huir André tuvo que huir para salvar su vida, señor El señor Leoncio iba a matarlo Es mentira de ella, padre Qué bueno que Rosa nos haya avisado Ellos estaban planeando esa fuga desde hace tiempo Joaquina y Joao van al tronco Un día sin agua y sin comida ¿E Isaura? El castigo de Isaura va a ser otro ¿Cuál, suegro? El castigo de Milan ¿Es? later El castigo de Fran Por favor, no o cannabis En el caso de Javier